Hola Rangu, y es ti, esa es mi primera donación. La verdad quería pedirte consejo porque eres la persona más lista que conozco. No quiero ir a la universidad, pero no sé qué otras opciones tengo. ¿Qué me aconsejas? Gracias por todo el EO que haces menor que 3. Para vivir hay que trabajar, eso es así. La cuestión es, ¿cierto? De algo hay que trabajar. Entonces, si no hay, no sé por qué no quieres ir a la universidad, no sé si es que no hay ninguna carrera universitaria que te guste o que no te gusta la universidad en sí, pero si no hay ningún trabajo que requiera acceso mediante educación universitaria que te interese, tienes que buscar algo que tú te veas haciendo. Que pueden ser múltiples cosas. Puedes verte haciendo algo más físico, puedes verte haciendo algo más, aunque sea repetitivo, con ordenadores o lo que sea, o igual te ves construyendo, o igual te ves arreglando, o igual te ves... Es que construir y arreglar viene a ser un poco la condición ocupada en general, pero ya me entiendes. Tienes que pensar en serio en todos los tipos de cosas. Fontanería, construcción, cuánto hay de cada uno en tu país, porque un trabajo puede ser algo que se requiera mucho en un país y que no se requiera nada en otro. Temas de ordenadores, qué te gusta hacer, de lo que te gusta, qué se puede llegar a convertir en un trabajo. Y si no hay nada que te llame de nada, de nada, de nada, igualmente tienes que trabajar para vivir. Así que si nada te va a llamar mucho de cómo me gusta, piensa muy bien en qué te va a reportar el mayor beneficio. Así porque si te tienes que pasar ocho horas al día haciendo algo que no te gusta, que por lo menos te las paguen. Es lo que hay, compañero. Lamento decirlo. Hoy por hoy es lo que hay. A ver, una FP, exacto, pero ¿tiene que ver de qué? Porque si vas a hacer una FP, pero al final es como la universidad para ti, no arreglaste nada. Para ti. ¿Qué opinas de que a los 18 años, tras terminar un FP, hagas las convocatorias para el ejército en España? A ver, no sé si haber hecho una FP te otorga un inicio mejor en el ejército, ¿vale? No estoy familiarizado. Pero creo que si ya te has formado, o sea, hay mucha gente que se mete al ejército para tener alguna fuente de ingresos mientras es joven y que el ejército lo forme en algo. Pero si ya te has formado y ahora te metes en el ejército, no termino de entender cuál era el plan, ¿sabes? O sea, no sé si es porque quieres formar parte del ejército o si es porque quieres ganar dinero o si es porque crees que el FP que has hecho se va a aplicar en el ejército. No, no. No termino de entender el plan. No sabía que ese juego era tan perfecto. Yo tengo muchas ganas de seguirlo porque ya entrené a los monstruos para que les subí como cuatro niveles, tío. No sabéis lo que costó, que al final ya no subía nada la experiencia. Pero nunca es el momento de seguir. ¿Me da una rabia? Drango, ¿te puedo tocar la barba? Toca. Disfruta. Porque me forme, no me contratan por falta de experiencia y necesito empleo. Cuando termine tendré beneficio de veterano, formación, estabilidad económica y experiencia. Pues adelante. No sé si es el momento de meterse en el ejército. ¿Sabes cómo te digo? Porque hoy por hoy está el mundo inestable en cuestión de política. Entonces, a lo mejor estos dos años ahí de puta madre de... Ah, guay, pues me estuve formando, me están pagando, no sé qué. Y al tercer año solo... Bueno, chicos. Empezó la tercera guerra mundial. Vamos, vamos, vamos. Y ahí a lo mejor ya no mola tanto. No sé decirte. Si fuera un tema más en plan de... ¿Por qué coña hay un caracol ahí? Una cosa sería algo en plan de... No, Hitler está destruyendo el mundo. Tenemos que ir a sacrificarnos para salvarlo. Vale. Pero algo me dice que va a ser más un rollo del tipo... Hay que defender los intereses políticos de un alien. ¡Ida a matar niños! ¿Sabéis cómo os digo? Entonces, no sé. Arreuj, ¿qué tal? Si tuvieras que meterte en una guerra, supongamos que te pones en forma mágicamente solo para la guerra. ¿En qué guerra te meterías? Yo defendería Palestina de Hamas e Israel, Roa Ucrania de Rusia. Hostia, macho. Como personal del ejército, no podrías defender a Israel de Hamas porque tu única forma de defender a Israel de Hamas sería atacar a Hamas y no atacarías a Hamas porque las órdenes que te darían serían atacar a civiles. Así que te fuiste a meter en el peor caso posible, que es el peor caso posible, que es el de un ejército que utiliza a unos terroristas como excusa para matar civiles. Feliz en tu cara. De años en Twitch. Gracias, Dan. Pero, no sé. A mí es que la guerra en general no me gusta. Tendría que ser una que fuera muy clara, en plan de este no puede ganar. ¿Cómo una guerra por interés político? ¿Cómo? ¿Una guerra por interés político? ¡Imposible! Si hasta la Segunda Guerra de las Independencias y Liberaciones fue igual. Sí, a ver. La mayoría de guerras suelen ser más por intereses de gente de arriba que por motivos verdaderamente bonitos para la guerra en sí. Pero... ¿Descubriste mi cámara con forma de caracol? He dicho defender a Palestina de Israel y Hamas. Ah, perdón. Lo he entendido al revés. Lo he entendido al revés. Estaba bebiendo agua y me quedé loco. Pensé que decías defender a Israel de Hamas. Se me fue. Comprensible, pero no veo cómo lo harías. O sea, el sentimiento es bonito, pero ¿cómo lo harías? ¿Sabes? O sea, ¿cuál sería el modo práctico en el que tú te plantarías ahí y harías algo? Eso es lo chungo. Eso es lo difícil. ¿Has visto la diferencia de color con la Fanta en España y la de Estados Unidos? No, pero en Estados Unidos es como que todo es mucho peor, ¿verdad? En temas de comida y tal. Es flipante. Pero flipante. Incluso las cosas malas, como la Coca-Cola y el Fanta y tal, las hacen peor. Pero no digo de sabor, que no lo sé. A mí ninguna me gusta. Pero en plan de los ingredientes que más daño te hacen. Y dices, tío, tienes a la gente que va a la compra en un carrito. Pero no en un carrito de la compra. En plan de que vas empujando un carrito y le metes cosas dentro. No, no, no. Que la persona va en un carrito porque es un scooter. Y dices... Que no es porque está inmóvil. En plan de, ah, es que es paralítico. No, 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 no. Una persona normal y corriente. Está gorda, pero ni siquiera gorda en plan de que no se pueda mover. Una persona como yo, ¿vale? Que estoy gordo, pero, coño, me puedo mover. Y que llega allí y se siente en un scooter y va en la tienda. No vayas a mover las piernas. No vaya a ser que quemes alguna de estas calorías, ¿sabes? Quien mueve las piernas mueve el corazón. ¡Deténgan esos corazones! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones! Me da... Me da... Es que me parece como de... De futuro distópico, ¿sabéis? Como si alguien estuviera haciendo una novela de ciencia ficción para dentro de 200 años. ¿A dónde podríamos llegar? ¡Es eso! Me aterra, tío. Me da pánico. Yo lo veo y se me erizan los pelos del cuerpo. Me da muy mal rollo. Me da muy mal rollo. Rango, me tengo que ir. Lo veré en el resubido. No te preocupes. Como en Wall-E. Como en Wall-E. Como en Wall-E. Lo que pasa es que es como que llegó tarde. Ya estaban en ese punto. Yo soy adicto a la Coca-Cola sin la cola.